¿Qué es la Ruta 1? Tenemos la promesa de que eso va a estar incluido dentro de lo que es el mejoramiento de la Ruta 1, la pavimentación y demás. Pero como eso todavía demora, entonces ya empezamos a hacer el restablecimiento de esa zona, por lo menos un bacheo un poco más completo, porque sabemos que las lluvias en eso nos juegan una mala pasada, que hacemos algo y tras cartón llueve y entonces termina lamentablemente dejando todo como estaba. Así que sí, estamos haciendo ese trabajo y nuestra idea es seguir con toda la avenida Congreso y continuar obviamente con todas las calles. El Intendente nos ha dado instrucciones precisas al respecto de que trabajemos con todo lo que tengamos para poderlo solucionar.